InnovaMock es una serie de cursos en línea del Centro de Innovación Educativa Regional de Occidente diseñados con el fin de explorar una amplia gama de información a través de diferentes actividades de aprendizaje. Podrás acceder a contenidos en línea, profundizar en ellos e interactuar con otros usuarios que se unan a nuestra comunidad. InnovaMock te ofrece cursos diseñados para todas las personas en donde tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos en un tema específico y desarrollar al máximo tus habilidades, además de obtener un certificado al finalizar cada uno de los cursos. Nuestros cursos son diseñados por un equipo de expertos en contenidos en todas las áreas, pedagogía, diseño, animación, producción audiovisual. Ten en cuenta que no se requiere ningún conocimiento previo más que el interés y el deseo de aprender. Si eres un usuario nuevo, te invitamos a unirte a nuestra plataforma. Somos creatividad e innovación para la educación.